Buenos días familia, pues ya tenemos el proyecto, ya tenemos casi 50 páginas de proyecto del León así que toca ir a la ITV, entregar la documentación y que nos den cita de aquí a mucho tiempo ya sabéis los problemas que tuvimos con el Corsa y las deficiencias que hay por lo menos aquí en Cataluña con el tema de las ITVs y el poco personal que hay de ingenieros y las criaturas pues los horarios tan estresantes y el poco tiempo que tienen asignado a homologar vehículos así que vamos a ver para cuando nos dan cita, estamos a noviembre, a principios de noviembre vamos a hacer una apuesta, enero, febrero, vamos a verlo comenzamos bueno familia, tres meses, 31 de enero, sí señor como imaginábamos, esto no ha cambiado nada, seguimos igual de mal pues nada, tres mesecitos hasta pasar la ITV y nada, os mantendremos informados como siempre os decimos, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya dale a la campanita para manteneros informados e informadas y sobre todo cuidaros mucho, adiós